Música Aquí estamos en migración Sí, vamos a migración Tengo dos apasionados de la migración Y hoy tenemos aquí Como de costumbre Al teacher Isauro Sánchez Y hoy vamos a estar bajo un interesante tema Que son las últimas noticias De la embajada americana Buenas tardes Sí, muy buenas tardes Nada como siempre, súper feliz de estar acá En el programa número uno de las tardes En línea Y con este maravilloso equipo, como siempre ¿Verdad que sí? Teacher, está muy elegante Hermosa su corbata Muchas gracias Si supieras que yo considero lo mismo Que está hermosa Sí, está hermosa esa corbata Mira ¿Verdad? Sí, muy linda Muy linda Definitivamente Es muy fina Voy a tener problemas con Carlos Batista Sí, Carlos Batista El de los famosos Sí, porque yo vengo tirando corbatas Siempre acá Entonces ahí andamos No, no estoy repitiendo No, no estoy repitiendo Definitivamente Señores, miren Vamos a hablar Sobre lo que está pasando En la embajada de los Estados Unidos En cuanto a las visas de paseo Las visas de trabajo Y las peticiones familiares De eso es que vamos a hablar en este momento Entonces, mi gente Si tienen curiosidades Sobre las visas de paseo Yo tengo una curiosidad Yo tengo otra Usted es un apasionado Me doy cuenta Porque usted inició de una vez Yo no he hablado todavía Tony Ya usted le entró a la migración Con mucha honestidad Me encanta Le encanta Me encanta Déjenmelo a mí Definitivamente Dele para allá Yo puedo iniciar un proceso de visa Ahora de paseo Visa de paseo Sí Pero claro que sí Claro que sí Ahora bien Cualquier persona Que quiera iniciar un proceso De visa de paseo En este momento No debe pensar en Yo puedo iniciar un proceso De visa de paseo En este momento Lo primero que debe pensar es A mí me gustaría Que me evaluaran Para ver si yo soy calificable Para una visa de paseo Desde ahí es donde las personas Deben iniciar Porque De querer Iniciar un proceso Quizás todo el mundo quiere Pero de que todo el mundo Califique para una visa de paseo No necesariamente En este momento Claro que sí Que usted puede ser evaluado Para ver si es calificable O no Y usted me dirá Tony Pero ¿Y qué se necesita Para calificar? Porque yo he oído Muchas cosas Pero No necesariamente Son las que les han vendido O nos han vendido Hasta este momento Entonces aquí estamos Para decir las cosas Como son ¿Cuáles son los requisitos? Miren que fácil Dos ¿Cómo que dos? Así mismo No, teacher Mira, hay que buscar Cuenta de ahorro Vehículo Casa Buenas recomendaciones Carta de invitación 20 mil cosas ¿Y a dónde? Buena pregunta ¿Eso es lo que dice? No, pero eso es lo que han dicho Para la migración En cuanto a las visas de paseo Se refiere Usted necesita Dos requisitos puntuales Número uno Arraigo laboral Número dos Arraigo familiar Usted pudiese tener Casa Carro Dinero en el banco Propiedades Preparación Y todo eso está bien Pero eso no es lo que le hace Calificable a usted Porque una casa Se la puede poner alguien A nombre suyo Y usted ser un Testaferro ¿Verdad? Dinero en el banco Se lo puede poner una persona Y ese dinero no ser suyo Incluso muchas veces A las personas Le ponen mucho dinero En el banco Para cuando van a ir A su entrevista Y resulta Que el dinero Cuando tú lo calculas En cuanto al salario Que la persona gana Y tú dices Pero ¿Y cómo come esta persona? Entonces Dinero en el banco Casa Propiedades Y usted tiene eso Excelente Pero es tener Un trabajo En el cual usted tenga Por lo menos Dos años trabajando Y que usted produzca Una cantidad de dinero Razonable Y usted dirá ¿Y qué es razonable? Isauro Desde mi óptica Razonable Es que usted gane Por encima Por encima De los 20 mil pesos De salario Si usted está Por debajo De los 20 mil No quiere decir Que usted no pueda Obtener visa Pero es poco probable Ahora bien Yo Con mi asistencia Hay personas Que ganando menos De 20 mil Han logrado Sus visas de paseo Pero yo prefiero Que estén por encima De los 20 Lo otro es El arraigo familiar Que si usted tiene Una pareja Preferiblemente Que usted esté casado Porque ¿Para qué Esa unión libre? ¿Y para qué sirve La unión libre? Ya que usted tiene Esa pareja Dele valor A esa relación Y cásese Y si de esa relación Hay hijos Excelente No quiere decir Que una persona Que sea soltero O madre soltera No pueda conseguir visa No quiere decir Que una persona joven Que nunca se ha casado No puede conseguir visa Pero para eso Está la evaluación Para determinar Si realmente Usted es calificable O no En conclusión Sí Claro que sí Que usted puede aplicar Para una visa de paseo En este momento Y hay citas Por doquier Que es lo más importante Teacher Pregunta usted Pregunta yo Otro apasionado Quiere hablar Dele para allá Se incluye un apasionado Esta es bien interesante En Estados Unidos Especialmente En los estados del este Y ahora con la recuperación De Puerto Rico Se está requiriendo Mano de obra Claro Que no está dentro De Estados Unidos Entonces Para aplicar Para visas de trabajo Exacto ¿Qué es importante Para no ir Solamente a gastar Los chelitos Que se quede El confinado Con ellos Lo primero Es que las personas Piensan Que para una visa De trabajo Isauro Tiene que evaluarte Y por qué razón Tengo yo que evaluarte No Porque si por ejemplo Tú eres mecánico Que yo voy a ponerte a ti Que me desarmes un carro Para yo ver que tú eres mecánico O que me pintes una casa Para saber que tú eres pintor O que me construyas una casa Para saber que tú sabes De construcción No, eso no es necesario ¿Qué es necesario? Y oigan que básico Ustedes van a ir Al canal de YouTube Mírenlo ahí Miren que bonito se ve Ese canal de YouTube Pónganlo ahí en pantalla Por favor El máster Mírenlo ahí Mírenlo ahí Miren ese canal de YouTube Que lindo se ve Isauro usa visa En Facebook Instagram Y YouTube Pero volvemos aquí al piso Porque no estamos en eso ahora Entonces seguimos Oigan esto Ustedes entran al canal de Isauro En el canal de YouTube De Isauro usa visa Usted va a encontrar la manera De contactar el Departamento De Labor de los Estados Unidos En esa página Del Departamento de Labor De los Estados Unidos Que yo tengo un tutorial Ustedes van a entrar Van a encontrar las empresas Se van a comunicar por correo O por teléfono Y cuando esa empresa Vea su expediente Vea su currículum Y se dé cuenta Que usted es un buen candidato Entonces la empresa Le va a someter una petición A migración Migración va a aprobar Dicha petición Y entonces Con esa petición aprobada Y ese contrato de trabajo Que se lo van a enviar a usted Usted contacta a Isauro Y desde aquí Le gestionamos Su visa de trabajo El proceso es sumamente fácil Pero es un proceso Que se inicia allá No ninguna persona Abogado O asesor migratorio Evaluándole a usted Le evalúa El Departamento De recursos humanos De dicha empresa Y es un proceso Que toma Aproximadamente Cuatro meses Y ahora Dentro de poco Inicia lo que le llaman El año fiscal Ese año fiscal Va desde octubre A septiembre Del otro año Del próximo año ¿Verdad? Entonces ahora Es que ustedes Tienen que comenzar A contactar a las empresas Para ver si a partir de octubre Quien sabe Usted pueda lograr Llegar a los Estados Unidos A trabajar de manera temporal A través de una visa Muy famosa Que se llama H2B Que es una visa Para profesionales Y no profesionales Pero trabajo temporal Y existe otra Que se llama H2A Que tiene que ver Con los trabajadores agrícolas Esas visas de trabajo Escuchen bien Te permiten llevarte A tu esposa Y a tus hijos menores De 21 años de edad Y tus niños Pueden ir a la escuela ya O sea que Es sumamente importante Teacher ¿Y a quienes le están Llegando las visas actualmente? Las citas Las citas, perdón ¿A quienes le están Llegando citas? A todas las categorías ¿Oh sí? Los ciudadanos Que están pidiendo A sus familiares Los residentes Que están pidiendo A sus familiares Categoría F1 F2A F2B F3 F4 ¿Y qué es F4? Cuando un ciudadano Pide a su hermano F3 es Hijo de ciudadano Casado F1 es Hijo de ciudadano Mayor de 21 años No casado Y la F2A Y la F2A Y F2B Tienen que ver Con los residentes F2A Esposos de residentes Y hijos menores De 21 años Y la F2B Tiene que ver Con los hijos De residentes Mayores De 21 años A todos ellos Les está llegando Cita Si concluyeron Sus seis pasos En marzo Abril Mayo Del 2020 A esas personas Les están llegando Citas Excelente O sea que ya no hay Cuello Botella En la embajada Nos está desahogando Poco a poco Están trabajando Que es lo importante Muy bien Redes sociales Ah pero mírenla Pero miren que lindo Se ve eso Pónganlo ahí en pantalla Por favor Mírenlo ahí Miren esos colores Señores Isauro usa visa En Facebook Instagram Y Youtube Con un número de contacto Por video Llamada Siempre 829 205 8153 Feliz de estar acá Como siempre Igual Nos vemos la próxima semana De acuerdo ¡Gracias!